¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras padre Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras padre Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con ese bumbum bien Es una asesina cuando baila Quiero que este mundo la vea A la lluvia bumbum bien Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con ese bumbum bien Que nace una línea en medio de la pista Vete a me lo que sea A la lluvia bumbum bien Ya vi que estás solita, acompáñame La noche por nosotros, tú lo sabes Que ganas de la andan de vallarte la que sea Esa es criminal como los mueves un delito Tengo que arrastrarla todo el peso y no me quito Tienes criminales, pero le doy patan y tiri Vete en la película flotando y me grabe Dar y poner las reglas, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con ese bumbum bien Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la lluvia bumbum bien Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con ese bumbum bien Llena de la línea en medio de la pista Vete a me lo que sea A la lluvia bumbum bien Me daña cuando la cualita esa me llama vela Mami está enferma, pero eso no lo cancela Te llamamos a ti la reina del party Machaca Tunga tiene ese party Tira dos pasos, no, no, no pare Bumbum, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Súmele DJ y otra vez parquera Échale, échale, échale pa'lante Échale, échale pa'lante y pa'lante Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con esa bumbum bien Es una asesina cuando baila Quiero que todo el mundo la vea A la lluvia bumbum bien Con calma, tengo que ver como ella lo merece Con esa bumbum bien Llena adrenalina en medio de la pista Vete a me lo que sea A la lluvia bumbum bien Con quita es una asesina donde Inteligente y el siguiente legnari Evita mi guamina vale 40 sari Descentar mis no mía de Rondon's man 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 Rondon's man